Ela, 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 ela Ela, 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 ela Deja el celular, busca relajarte Tira todo el dolor De un solo trago, suelta esas penas Deja de actuar tan mal Bum, paca con, tante tú Siente hoy el ritmo Entrega todo ya Ya, ya, ya Sé bien que no puedes tan fácil cambiar Ignorar aquello que está tan mal, mal, mal Esa antipatía Pero aquí sigo, vuelo, vuelo como mariposa Vamos a brindar más No es malo, no es dar tan bien Está bien si no te importa Disfruta sin temor Más, más, más Vamos, baby Es otra vista de más Es tan brin, brin, brin Es tan extra buena, es Bebe poco a poco Vamos, baby Sin temer Disfruta como loca No te debes preocupar También está bien si no te importa También está bien si no te importa Disfruta sin temor Más, más, más Vamos, baby Es otra vista de más Es tan brin, brin, brin Es tan extra buena, es Bebe poco a poco Vamos, baby Sin temer Disfruta como loca No te debes preocupar Una vez, otra vez Ven, ven, baby Ven, ven, baby Ven, ven, baby Listo estaré Listo estaré Para enloquecer más A comenzar, baby Lo que estarás Lo, lo que estarás Vamos, baby Es otra vista de más Es tan brin, brin, brin Es tan extra buena, es Bebe poco a poco Vamos, baby Sin temer Disfruta como loca No te debes preocupar Una vez, otra vez Ven, ven, baby Ven, ven, baby Vamos, baby Ven, ven, baby Ven, ven, baby Ven, ven, baby Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven Ven